Hola, hoy te quiero compartir cómo tejer este hermoso punto de inicio para prendas and crochet sin cadenas. El material que vamos a utilizar es hilaza y crochet o gancho del número 2. Vamos a empezar tejiendo tres cadenas, son las únicas que van a llevar en el punto. En el primer punto vamos a hacer, en la primera cadena, un medio punto. Aquí hay dos. No sé si se alcancen a ver, dos líneas aquí. Vamos a agarrar la de arriba y vamos a ir tejiendo medios puntos, así. Eso es todo nuestro punto. Vamos a ir tejiendo medios puntos, agarrando la hebra de arriba. Esta la podemos utilizar para tejer una blusa, un suéter. Si no queremos que lleve resorte, podemos empezar así. ¿Vieron qué fácil es? Eso es todo lo que tenemos que hacer en sillo. Ahorita vamos a continuar tejiendo varetas para que vean cómo queda con varetas. Aquí hasta tener el largor que ustedes quieran. Vean cómo se ve. Aquí vamos a subir con varetas. Subimos con tres cadenas y en cada orificio vamos a hacer una vareta. Aquí ya podemos, en la segunda vuelta, empezar nuestra puntada que queramos. Es un punto muy sencillo pero muy práctico y muy bonito queda. Puras varetas. Entonces vamos a tejer para que vean cómo queda el punto de base o de inicio de cualquier prenda que vayan a tejer a crochet. Ya vieron qué bonito queda. La parte de abajo, esto sería. Bueno, espero que te haya gustado mi video. Te recuerdo suscribirte a mi canal, darle me gusta, compartir mi video si te gustó, dejarme un comentario y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.